15 años, Guatevisión. Conocemos ahora los temas de Prensa Libre para mañana jueves. Buenas noches, hoy le presentamos en nuestra edición impresa el segundo borrador de cambios al financiamiento ilícito. Bueno, pues para mañana le presentamos el tercer borrador que hay sobre la mesa, pero ¿qué cree? Los políticos se siguen protegiendo entre sí. Lea los detalles. Y hablando de la sombra de la corrupción, crecen las dudas por la calificación que ha impuesto la comisión de postulación, la exclusión a ciertos candidatos y la nota que se le dio a otros señalados de actos incorrectos. Y en nuestra cobertura especial en el área de adyacencia de Belice, le presentamos una comunidad cuyo campo de fútbol tiene más o menos la mitad en lado guatemalteco y la otra del lado beliceño. La gente de ahí no está muy entusiasmada con la consulta porque les gusta, diríamos, ser de dos países. Le presentamos en la sección ciudades 15 puntos críticos en donde ocurren más accidentes de tránsito en el área metropolitana. Esto y mucho más en su ejemplar de Prensa Libre de mañana. Así que adquiéralo y recuerde, aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Y vamos a continuar con más información a esta hora. ¿Por qué establecer políticas que contribuyan al desarrollo social y dejar el recurso para realizarlas? Es parte del objetivo que se ha propuesto el Ministerio de Finanzas. Este en el tema de viviendas. Son dan pasos para lograrlo. El foro Políticas Urbanas que Transforman Vidas y Economías cerró con su ciclo de conferencias y paneles. El ministro de Finanzas se mostró satisfecho por el evento. Es definitivamente un tema que marca el futuro del país. Y tal vez sube el nivel de urgencia de empezar a hacer reformas importantes al tema de ordenamiento territorial, impuestos municipales y mecanismos de inversión de infraestructura a nivel local. Pero con apoyo del gobierno, como hacer movilidad urbana, agua potable, drenajes, vivienda. Víctor Endo, consultor externo del Banco Mundial, manifestó que además de ver interés por parte de las autoridades guatemaltecas por implementar políticas que logren la transformación de vidas y economías con políticas urbanas, también se puede señalar avances específicos, como procesos avanzados de préstamos que permitan llevarlas a la realidad. Es un momento bien importante porque yo he descubierto en estos días que existe una operación de financiamiento, prácticamente digamos que ha pasado todos los controles, todos los filtros, tanto de la multilateral que financia, que es el Banco Mundial, como de las autoridades de la administración pública y que está pendiente de su aprobación por el Congreso. Y yo estoy seguro porque si el consenso que se ha reflejado en este foro es recogido por las autoridades políticas, ahí hay una acción muy concreta. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara Daniel Ramírez. Ahora hablamos de cultura en nuestro noticiero. Lo mejor de ella es un drama musical escrito y dirigido por Milton González, bajo la producción de Luis Román y Triambos Producciones. Es la historia de una mujer cuya lucha la lleva a ser la madre, la amiga, la compañera, y que a pesar de la adversidad mantiene su identidad en el país y en donde los personajes viven intensamente cada momento que experimentan. En esta obra no solo se podrá observar una composición escénica impresionante, sino también el desenvolvimiento de bailarines profesionales, donde las coreografías son acompañadas de hermosas composiciones musicales y letras, donde destaca la participación del compositor guatemalteco Luis Recinos. Dentro del contexto de la producción existe una profundidad humana y emocional que nos llevará a entender las decisiones, los retos y el tema del cáncer. El musical es un homenaje a la madre guatemalteca y en donde estarán actores de primer nivel como Eymar Rojas, Luis Román, Dafne Aldana, Renato Martínez, Amabilia Mendizábal, Derek García, Maripaz Sierra y Luis Recinos, entre muchos otros artistas. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez. En el espacio de nuestros pueblos vamos a ver muros que cobijaron una esperanza y que en su plaza dejaron un legado que ahora pueden observar nuevas generaciones. 7 de junio de 1952, habla de una pileta donde especialmente las mujeres con sus tinajas de barro venían a lavar diferentes implementos del hogar, pero especialmente lavar la fruta y la verdura o bien llevar de esta pileta agua. Es parte importante de los escenarios en los cuales realizamos un recorrido muy particular, pues en la fachada de este hermoso templo colonial también se reflejan las cuatro capillas posa. Durante el periodo colonial las personas esperaban ser evangelizadas y la famosa cruz de atrio de la cual estábamos hablando en la anterior población, que aquí sí se hace física. Música 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 Música